Oigan, vamos con Mauricio, Mauricio Mancera. Y es que a través de Twitter, Raúl Osorio, ex conductor de Venga la Alegría y que siempre anda en el mitote y siempre anda ahí en el chisme, acaba de decir que como ya Adrián Patiño, el ex productor de Venga la Alegría, ahora va a trabajar en Imagen Televisión en otro matutino que se llama Sale el Sol, pues que él considera que Mauricio Mancera va a regresar a la televisión. De hecho, escribe en burla. Oigan, les tengo noticias. Seguramente Mauricio Mancera va a hacer lo que odia, trabajar. Eso dijo este Raúl Osorio. Ya ven que el Mauricio Mancera se la pasa bomba, trabaja una temporada y luego ya descansa una temporada totota y luego vuelve a trabajar una temporadita y luego vuelve a descansar una temporada enorme y así se la pasa. Y luego, por ejemplo, a veces está sin trabajo y anda de viaje. O sea, ¿quién fuera el Mauricio? Por lo que se ve, es una persona que se administra muy bien económicamente y por eso logra hacer estas cosas, ¿no? Bien por él, bien por el Mau. Pero pues según dice Raúl Osorio, pues Mauricio Mancera en una de esas será uno de los primeros integrantes de la nueva etapa de Sale el Sol. Y es que como se entiende y como lo hemos siempre dicho aquí, cada que llega un productor nuevo al programa de algún programa, el que sea, va a traer a su equipo de trabajo, va a traer este rollo de yo quiero traer a mi gente. Y pues Mauricio Mancera es gente de Adrián Patiño. O sea, Mauricio trabajó muchos años en Venga y siempre fue bajo las órdenes y bajo el apoyo y bajo la dupla y la amistad y lo que quieran con Adrián Patiño. Entonces, por eso la teoría que está diciendo Raúl Osorio, pues de que aparentemente Mauricio Mancera podría regresar a la televisión a través de Sale el Sol. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A ver, me encanta esto de los comentarios. ¡Uy!